¿Qué es la segunda ronda? De desafíos más del orden institucional, ¿no? Entonces, para poder ir viendo con este esquema, cuáles serían las propuestas, cuáles serían los escenarios futuros y qué posibilidades tenemos, tanto desde la academia como conjuntamente, de hacer qué cosas. Miguel, adelante. ¿Qué es la segunda ronda? La medicina institucional ha fracasado, ¿no? Uno hace un repaso, las posadas de nacimiento en Yucatán, fue un proyecto que inició la Secretaría de Salud, hicieron dos tipos de posadas, rural y urbana, fracasaron. Esas duraron muy poco tiempo. Las clínicas mixtas también se han puesto en marcha, ¿no? En las clínicas de Ipsoportunidades y Ipsomigradidad Prospera, donde se separaban plantas medicinales y tenían una casa de curandero, tampoco funcionaba. Había una queja permanente de los terapeutas mayas, diciendo que casi los utilizaban como diligencieros, ¿no? Para hacer los mandados y ir a comprar los retores que se los taquen. Bueno, a ese grado llegaron. Y después, los centros de desarrollo de la medicina indígena tradicional, el CEDEMITS, que fue a la nivel nacional de Yucatán, se crea la UNIPI, la Organización de Medicos Indígenas Mayas de la Península de Yucatán, y crean ocho conservos. Cuatro en Yucatán, doce en Campeche y doce en Quintana Roo, que fue impulsado por el gobierno federal. Acá se imagina y semejanza de las clínicas, de las clínicas rurales, ¿no? En una zona de consultorio, farmacia, el cuarto del becero, de la partera y todo esto. En Yucatán actualmente son elefantes blancos, ¿no? Los médicos tradicionales ya no acuden a esos lugares. Yo les he preguntado por qué y pues les da un poco de pena ir a esos lugares. La gente sigue prefiriendo ir a visitar a la partera de la casa o que ella las va a atender a... En fin, ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Y esto yo pienso que fue un fracaso porque no se tomaron en cuenta la opinión de los mismos interesados, de los médicos tradicionales, ¿no? Entonces, eso es por un lado. ¿Y qué escenarios futuros? ¿Qué vemos con respecto a esto? Yo veo muy difícil la recuperación de la atención del parque con partera, ¿no? Ya no se les va a ceder, yo creo que esto va a ser muy, muy difícil. En Yucatán ahora están siendo atendidos los partos que ya no tienen cómo llegar al hospital, ¿no? Partos de urgencia, que ya están a veces en medio de expulsión y a la partera, muchas veces llegan únicamente para cortar el cordón mexicano. Entonces, yo veo un proceso irreversible de subordinación a la medicina oficial. La credencialización que se está haciendo actualmente en Yucatán, aceptada por ellas. Los mismos terapeutas, curanderos, los mienes han solicitado que se les dé una credencial porque en los últimos dos años se han dado detenciones de curanderos y bacterias que transportan sus productos ebolarios para asistir a ferias, para asistir a eventos, encuentros, ¿no? Y pensando que transportan, no sé, hierbas prohibidas, ¿no? Entonces, ellos mismos han solicitado que se les dé esa credencialización. Y por supuesto, eso es un mayor control porque ahí aparece toda la información que aparece registrada por las instituciones como la CDI, el INDEMAYA y la Secretaría de Salud. Gutt señalaba ya desde el año 2000 que es así como la atención tradicional de los partos es considerada como una costumbre antigua, o sea, por los personales saludos, los funcionarios del sector salud, es vista como una situación que se tiene que tolerar en el proceso de guardia y excepción, mientras se llega al punto de que la cobertura de los servicios de la medicina y la tecnología sea total y ya no se necesite de ellas. La atención del parto por comadronas es sinónimo de procedimientos alcaicos, producto de tradiciones viejas e inútiles, de la ignorancia y la pobreza. La intervención tecnológica es elogiada en la moderna, vital para salvar vidas. Entonces, es el discurso que se maneja por parte de los médicos. Ortega Campo, otra investigadora, dice que las parejas de la tercera generación, bueno, es un estudio comparativo de tres generaciones, consideran que las parteras corresponden a un tiempo en que no había médicos, por lo cual, su presencia ya no tiene razón de ser. La etapa del puerperio guarda mayor riqueza con contenidos populares, aunque se observan diferencias generacionales, o sea, que son solicitadas para el puerperio y también para las hogares, que todavía se demandan mucho, pero no para tener el parto. Si bien las acciones del sector salud de las zonas rurales han contribuido a reducir la mortalidad materno infantil, también es cierto que han mermado los saberes y cuidados tradicionales durante el embarazo, el parto y el puerperio de las mujeres mayas. Aquí hay unos datos que hablan de la morbi-mortalidad infantil-materna que efectivamente han disminuido, pero con un alto costo social, como hemos acordado aquí. Yo formo parte de una mesa interinstitucional de medicina tradicional y salud intercultural. Esto es promovido por el INDEMAY, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, y donde participan representantes gubernamentales y del sector académico, como el CISI, el CINDESTAB, la UADE. Yo creo que aquí es muy importante nuestra participación porque podemos ejercer cierto control con estas prácticas. También es importante, si partimos de la academia, respondiendo a la pregunta que nos hacía Lina, qué acciones impulsar desde los espacios académicos, estamos proponiendo incluir asignaturas en líneas optativas en los programas de estudio del área de ciencias de la salud, con contenidos sobre sistemas de atención a la salud, interculturalidad de salud, diálogo de saberes, etc., con el fin de sensibilizar a los estudiantes. Esto yo creo que es muy, muy importante para estos estudiantes, especialmente para los médicos y las enfermeras. En la UADE actualmente se impulsa un programa institucional de estudios del pueblo de la cultura maya, que justamente busca adecuar estos contenidos a las diferentes especialidades, las diferentes carreras. En fin, para acabar, proponer un modelo de acompañamiento en el que se establezcan diálogos entre culturales, entre mujeres, parteras y personal de salud en torno a las prácticas del ciclo reproductivo. En la cultura maya existe una gran cantidad de saberes y prácticas apropiadas respecto del cuidado y autocuidado de las mujeres durante el embarazo, parto y proferio, así como los riesgos que corren durante esas etapas. Y todo eso genera una importante autoestima en las mujeres. De lo contrario, esta figura cultural desaparecerá en un futuro muy cercano. De mi parte, estamos. Muchas gracias. Yo creo que hay que ver también esta cuestión de la partería como que aquí se ha hecho, y creo que vamos un poco en el mismo sentido, en un marco global. Es decir, la cuestión de la muerte materna. O sea, tenemos que buscar soluciones que tomen en cuenta diferentes aspectos. Desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud lo señaló, o se señaló en todos sus objetivos de disminuir el índice de muerte materna, que era altísimo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en México, el índice de muerte materna fue de casi 39 defunciones por 100.000 mujeres, todavía alto en promedio, ¿no? Y mucho más alto de lo que se esperaba. Por otro lado, también hay ciertos datos que tomamos en cuenta. Hoy, el 96% de los partos son atendidos por personal médico en hospitales. Y disminuye en lugares, efectivamente, donde hay más presencia de población indígena, como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Yucatán, donde también hay un mayor número de muerte materna. Por otro lado, resalta de muchos estudios que, entonces, bueno, esto nos lleva a decir, efectivamente, con datos muy claros, que las mujeres prefieren una atención mixta. Esto para mí es un dato. Como decía, bueno, estoy un poco de acuerdo también con Juan Miguel, ¿es posible revertir esta tendencia, esta situación actual? Ahora, ¿cómo la vamos a revertir? Y es justo revertirla o no cuando las muertes maternas siguen afectando a muchas mujeres y la muerte materna no es igual a la culpa, es de la cartera. Precisamente, tenemos que ver cuáles son todas esas condiciones que llevan a esta situación. Entonces, me pregunto, sí, y sé que esto puede ser un argumento un poco, pues, no compartido, pues, pero, dado que en Puebla existen estos 15 módulos que prácticamente cubren casi todo el territorio, sí, los módulos de medicina tradicional con, pero, digamos, con ciertas modificaciones y de fondo, pueden ser una alternativa a la atención calificada del parto, entre comillas, que se da en los hospitales, ofreciendo también una alternativa intermedia, mi manera de ser, entre el parto en casa y el parto en hospital. Entonces, para llevar, obviamente, a cabo, a buen punto esta propuesta, tendríamos que, primero, comentarlo con las parteras, ¿no? Y es evidente que muchas de las parteras que ya están enroladas en todo esto, es probable que estén de acuerdo, porque, bueno, también se hubieran ido antes, ¿no?, a estos lugares. Se debe pensar que pueden ser estos y también en hospitales ubicados en regiones indígenas, también se pueden acondicionar espacios donde se puedan dar las consultas prenatales, una especie de estas casas, ¿no?, que decías, consultas prenatales y también atención al parto, con sala de expulsión y todo, no con el modelo que veíamos todo muy pulcro, limpio, con mucha luz, sino acondicionado a lo que, pues, las mismas mujeres sucieran, y las parteras. Allí la partera puede, se establecerían guardias también, las parteras pueden cuidar a sus, llegar al momento de que las sea solicitada porque una paciente está a punto de parir, también tomando en cuenta que hay una atención hospitalaria cercana, ¿sí?, por lo cual garantiza que ante cualquier complicación, que también se dice que ningún parto es riesgo, o sea, hay complicaciones que pueden llegar al último momento, ¿no? Entonces, también esto puede disminuir la carga de trabajo con los médicos y por ende la violencia es postétrica, ¿no?, o sea, que las mujeres estén en un espacio seguro, pero atendida por mujeres. Por otro lado, es importantísimo la compensación que deben recibir las parteras. O sea, bueno, si esto no tengo que decir, porque ni modo que no cobren, ¿verdad? Las parteras tienen que recibir una compensación digna, porque, que es un punto muy controvertido también, porque siempre a las mujeres, a las parteras se les da compensaciones, nunca se les reconoce un salario, ¿no? Y, sobre todo, porque son tan participativas, luego hacen eso, por ejemplo, lavar las sábanas en un hospital de las mujeres que ha parido, que me parece muy deligrante, ¿no? Esto, por ejemplo, a lo mismo me parece importante que tenemos que incluir a las mujeres urbanas también en todos estos programas con parteras. Claro, las que tienen dinero, tienen una lula, paren en casa, tienen médicos particulares, ¿no? Pero este programa se tiene que extender con parteras que estarían muy contentas de venir a las ciudades, a dar sus servicios, donde, para atender también las mujeres, porque ahora resulta que las que son del medio urbano, mientras tienen dinero, tienen todas las ventajas, ¿no? Y todo lo que han hecho las mujeres durante siglos, ¿verdad? En sus propios pueblos lo están perdiendo. Es una gran contradicción. Bueno, tenía algunas cuestiones, también si hay posibilidades, pues, las. Simplemente leo tres muy concretas que manda Graciela. Promover que la OPS explicite su posición oficial sobre el papel de la partera tradicional en este nuevo contexto, así como de la interculturalidad en salud. Segundo, que Prospera no condicione los apoyos a la institucionalización del parto hospitalario por los efectos que puede tener el uso excesivo de la cesárea en mujeres indígenas, que muy posiblemente su segundo parto lo tendrán en casa con parteras. Y tercero, delinear la nueva estrategia de vinculación de las parteras con los servicios estatales de salud para facilitar la expedición de certificados de nacimientos a fin de que no se invisibilice la atención del parto de las parteras tradicionales. Yo quisiera decir varias cosas y con el derecho a disentir y a debatir, yo quisiera decir que, hablando en colectivo, porque nosotros somos parte de un área de la antropología médica y de una iniciativa colectiva impulsada por Amparo Sevilla. Y en ese sentido me parece que lo que voy a decir es compartir. Me parece que este proceso, si bien se ha dejado del riesgo, es reversible. Es decir, por eso estamos aquí, por eso se han creado vínculos y alianzas, con parteras tradicionales y en la tradición, porque estamos convencidas del derecho que tiene la partera a existir. Y yo creo que en ese sentido es un proceso de lucha. Y para hablar de ese proceso de lucha hay que entender la perspectiva desde la cual colocar la partería tradicional. Y en ese sentido, una iniciativa que hemos tenido también en la DEAS, es considerar la partería tradicional como parte de un marco más complejo que tiene que ver con la defensa de los saberes y del territorio. Es decir, si no entendemos esta perspectiva crítica a la que se enfrenta la partería, no vamos a entenderla como original. No solo es el sistema médico del país. Estamos hablando de un proceso, llámesele como quiera, habrá quienes reconocemos un proceso de homicidio en el cual no solo hay una amenaza, sino se aniquilan formas de pensamiento y otras formas de vida. Y me parece que es ante lo que estamos. Pero en este contexto contradictorio en el cual hay complicidad del Estado, hablando de la defensa del territorio, con empresas extractivas en particular, con todas las instituciones de salud privadas, por ejemplo, que se han encargado justo de combatir en la salud pública, pero en particular la partería tradicional, responden también a otro proceso. Se hablaba de la contradicción. Está todo este proceso en el cual se busca pulverizar la diversidad. Pero por otra parte, incluso en el marco institucional y por donde va también la lucha de los pueblos, es por la autonomía y la libre determinación. Y me parece que esa es la apuesta de este encuentro que empieza desde el año pasado y que se concreta con estas jornadas. Tenemos aquí una exposición sobre la batería tradicional donde nos importaba mucho dejar ver la ancestralidad y este saber milenario. Por otra parte, dejar ver cuáles son las virtudes, cuáles son las cualidades de la batería tradicional. Y en ese sentido, lo que se ha dejado ver en este espacio es que la partería tradicional por una parte es una respuesta a la violencia obstétrica, pero también a la mortalidad materna. Ahí habrá que ver, yo creo que eso implicaría una discusión en otro momento, hay posiciones encontradas en cuanto a la mortalidad materna. Hay estudios que demuestran justo que la partería tradicional es una salida a este mal de nuestro país porque sabemos que nuestro país no ha cumplido con esos desafíos. Entonces, ya para terminar, sí me parece que tenemos que apelar a la autonomía libre de terminación. Primero habrá que preguntarnos, ¿las parteras quieren formar parte del sistema de salud? Yo he escuchado algunas parteras, tuve oportunidad de estar en Oaxaca y justo hay diversas respuestas ante eso, no es una y varias. Entonces, primero hay que preguntar qué quieren las parteras. Y en ese sentido, la única modalidad no es esta partera dentro del sistema de salud como parte de las clínicas compartiendo espacios con el médico, hay otras. Y en ese sentido, me parece, ya termino, que hay que escuchar a las parteras, qué es lo que quieren. Y en ese sentido, los antropólogos, las antropólogas, debemos de trabajar y reconstruir para la defensa de lo propio. Y ahí es donde tenemos que estar las antropólogas, los antropólogos, para poder coadyuvar en la defensa de las parteras y de lo propio. Como decía, no solo es parte de la partería, es parte de los saberes y del territorio de los pueblos. Muchas gracias.